En la casa del atleta michoacano Salvador Hernández Mondragón, las medallas se cuentan por decenas, todas con una historia de éxito, cada una representa el fruto del trabajo, esfuerzo, disciplina y constancia. Una de las más significativas para el medallista paralímpico es la de plata, que consiguió Antier en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Este medio dialogó hoy lunes con el atleta hasta el otro lado del continente. En su momento, pues también te puedo decir que las que gané en Atenas, las que gané en Cisnes, en ese momento era lo máximo, ¿verdad? Yo creo que cada una tiene su propio sabor. La medalla de plata fue mostrada a México por el michoacano vía Skype desde Londres. Es un galardón de plata que sabe a oro y significa esfuerzo y gloria. Salvador Hernández es un atleta de 48 años de edad. Ha viajado por todo el mundo ganando decenas de medallas y reconocimientos por su trayectoria. Su esposa María Guadalupe Ramírez y su hijo Alan Salvador han sido un soporte fundamental en su carrera deportiva. Le digo, tienes que lograr alguna medalla, échale todas las ganas. Le digo, enfócate en lo que estás haciendo, mira únicamente hacia adelante, no voltees a nadie del que está de un lado de ti. Este atleta moreliano es un orgullo para México, porque con su tesón, disciplina, esfuerzo y dedicación, ha demostrado que la competencia en silla de ruedas significa uno de los méritos más grandes en el deporte de alto rendimiento. No, pues, ¿cómo me siento? O sea, me siento, o sea, ni con palabras se lo puedo explicar. O sea, me siento muy orgulloso de ser mexicano, de ser su hijo, de que él sea mi padre. O sea, es algo que no se puede explicar con palabras. Aunque la ausencia de Salvador Hernández muchas veces se prolonga en casa, desde Londres nos compartió cuál es su motivo y circunstancia. Bueno, tengo más o menos casi cinco meses fuera de casa, yendo muy poco, por lo menos iba, por lo menos de una vez al mes aproximadamente, a ver a la familia y estar un ratito con ellos, un mes de semana, pero... Alan, hijo del atleta moreliano, creció familiarizado con las medallas, dijo que a la par de su crecimiento, los galardones de su padre se han ido sumando. Bueno, sí, ya desde muy pequeño, desde antes incluso de saber a dónde se iba por tanto tiempo, yo solo sabía que se iba, ¿verdad?, y regresaba con las medallas y yo ya... Pues, acostumbrados, sí, bueno, a veces se gana, a veces se pierde. En una estancia afuera de la habitación de Salvador Hernández hay medallas de oro, plata y bronce, ganadas en muchas partes del país y del mundo, con un profundo valor una a una. Así lo comparte desde Londres. Las medallas que están ahí, no se lograron por sí solas, fueron a base del esfuerzo y de la dedicación de ellos también, de mí, yo cuando tenía ocho años y me... o más chico que me... porque me cuestionaba, ¿por qué lo dejaba tanto tiempo solo, no? Salvador Hernández tenía un año y medio cuando enfermó de poliomelitis, que lo dejó sin posibilidad de caminar, pero le dio las alas de la voluntad y de la perseverancia para escalar alto, hasta donde ha querido. Dios bendito sea Dios, bien a gusto que me siento. Así como sentí la tristeza cuando se me enfermó mi criatura, ahora siento la alegría de que él se ha levantado solito. Gracias al deporte y al esfuerzo de Chava Hernández, la familia ha logrado salir adelante para disfrutar una vida plena. Pues vivíamos humildemente porque pues era poco lo que ganaba como checador, pero ya poco a poco nos fuimos, él empezó a hacer deporte y a seguir haciendo deporte, y fue de la manera de que nosotros hemos salido adelante. Salvador aún se encuentra en Londres y este próximo sábado volverá a competir y se transmitirá en www.paralympic.org totalmente en vivo. Y pues significa, digamos, la recompensa a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi sacrificio, el vivir estos momentos que ante un estadio a reventar todos los días, ríos de gente que se ven por todos lados, Salvador Hernández Mondragón será recibido en Morelia el próximo 10 de septiembre como lo que es un triunfador, otra vez con una medalla al cuello. No, pues de hecho una vez incluso cerramos hasta la misma calle y pues aquí lo recibimos con mariachis y aquí toda la familia se reúne. Salvador Hernández, el campeón, el medallista, el que sabe volar y tocar el Olimpo y para el que no hay barrera ni obstáculos, ha logrado llegar hasta donde ha querido, es un triunfador en el orbe y es orgullosamente michoacano. Con imágenes de Salvador Tapia, para Guasar TV, Miguel Ángel Sánchez.